de una gira de presentación de una antología de cuentos cubanos de un par de dos personajes, dos escritores cubanos cuantos cantan sobre la cultura, sobre el arte, sobre la historia de la cultura y también sobre la historia de Cuba y sobre las condiciones actuales y una novela que puede ser muy divertida, se vive en la calle de Cuba que es muy desafiante porque la primera vista no parece una novela parece un libro de guagua, un libro de ensayos, tiene poemas, tiene traducciones es un libro muy heterogéneo y al final también cuenta una historia de amor o varias historias de amor frustradas es una especie también de picaresca una especie de picaresca en el que todo le sale mal y bueno, como se dice que en el pica, en ese sentido que se ha trabajado en alternación durante todas las situaciones que se ha trabajado en el pica la historia de la historia de Cuba This is Radio Havana, Cuba. Broadcasting from Cuba, free territory in America. We're transmitting in English on our international shortwave frequencies and streaming real audio online at www.radiohc.cu. Hey, y'all. Welcome to Radio Havana, Cuba's second-hour glass of limbo out of your brain. We've got a national and international news. That'll be followed by our commentary viewpoint. There she is, Suzanne Neggis, on the editorial desk. Kathleen Lopez brings us to Radio Havana, Cuba, with Kathleen. Kathleen Jones has his weekly program with a voice of horse in America. Linda Bob Lasquez has an exclusive watcher post-host. Oh, and don't forget, Linda, she has called for news. Stay with us over the next 50 minutes at second-hour. We're on Radio Havana, Cuba, for this one seat. Coming up next, we've got our national news. Here's what's going on next.